Hola a todos y bienvenidos a esta serie de videos sobre aprender G-Descript, en esta ocasión IF, el IF, ELSE. Las palabras clave IF nos adentran dentro de una pieza de código siempre y cuando una condición dada sea verdadera. El caso más obvio en los videojuegos es que si un jugador presiona una tecla o una pieza de comando dentro de su joystick, entonces se ejecute cierta acción. En este caso, si el jugador presiona la tecla UIDOWN, entonces entramos a esta pieza de código. Cada que entramos a una pieza de código queremos que suceda algo, en general que una variable cambie. En este caso, si escribo IF TRUE, siempre va a entrar a esta línea de código, ya que mi condicional empieza como TRUE o sea verdadero. En este caso, siempre que se llama a esta función hacer IF, siempre le va a bajar a nuestro variable player vida un 1. Los IF como puedes ver están anidados, eso quiere decir que después de un IF hay que poner dentro de esos IF un TAB para que nuestro código no marque error. De hecho Godot lo hace automáticamente, después de un IF te hace un TAB, pero si aquí quieres escribir cosas, pues no te va a dejar. Entonces podemos leer todo esto como un bloque de código que solo va a pasar si llega el caso a hacer que esta condicional sea verdadera. Entonces, aquí tengo escrito que si el jugador presiona la tecla de abajo, se le reste 10 a la variable de jugador vida. Y entonces, aquí tenemos otros IF que están anidados. Estos IF solo van a pasar si llega a pasar este IF. Y aquí hacemos un check después de que bajamos el valor de la variable vida. Preguntamos si esa variable es mayor o igual a 100. Entonces vamos a imprimir jugador vivo. Aquí es donde utilizamos los ELIF. La estructura siempre es de IF, y luego ELIF, y luego otro ELIF si queremos, tantos como querramos, y al final un ELSE. ¿Por qué es esto? Por cómo se traduce o se lee en los IF. Esto va a pasar, un IF se traduce como un, si es que esta condicional es verdadera, pasa esto y se sale de ese bloque de código. Si eso no es verdadero, pero si esto que sigue sí es verdadero, entonces hace esta línea de código y se sale del bloque. Si el pasado no es verdadero, pero entonces si esto llega a ser verdadero, entonces hace esta parte y se sale del código. Y así, y al final pregunta, que si ninguno de estos pasa, pues entonces que llegue a ser otra cosa. También como puedes ver, este es un IF, o sea que esto solo va a pasar si esta condicional es verdadera. Así que primero checa este IF, y luego baja y checa este IF. Nuestro código se lee desde arriba hasta abajo. Así que nada, vamos a correr este ejemplo. Tenemos que yo cada que presione abajo, a la variable jugador vida le va a bajar 10, y entonces se va a imprimir jugador vida, pero como puedes ver, esa variable la convertimos primero en un string, para que funcione, entonces era 110, se bajó en 10, y entró a este loop, jugador vida es mayor o igual a 100, si es, entonces imprimo jugador vivo, y después sale de estos IF e imprime jugador vida, y es el string del jugador vida. Luego lo bajamos de 100 a 90, y entonces ya no entró a este IF, porque 90 no es mayor o igual a 100, pero preguntamos, si 90 es menor que 100, si, y 90 es mayor que 80, si, entonces entró a este el IF, entró y imprimió jugador medio vivo. Le bajamos otros 10, y ahora pregunto por 80, 80 es menor que 100, pregunta en esta línea, si, y 80 es mayor que 80, no, entonces se sale de este el IF, y entra al siguiente el IF, y hace la pregunta, 80 es menor o igual a 80, si, y 80 es mayor que 20, si, entonces ya entró a este el IF, e imprime jugador casi muerto, y como puedes ver aquí también tenemos la impresión de la variable de jugador vida. Luego, podemos seguirle bajando la vida, si mantengo presionado abajo, y 40 es menor o igual a 80, pero mayor que 20, si, 30 es menor o igual a 80, pero mayor que 20, si, y luego, 20 es menor o igual a 80, si, pero 20 es mayor que 20, no, entonces se sale de este el IF, y se va a este ELSE, en este ELSE imprime, la vida se salió del límite, y eso es como funciona un IF, el IF, ELSE.